Música Estamos aquí en Calabramán, hemos pasado el bosque, hemos aparcado y vamos para la cala en realidad que hay que tirar a la orilla porque sale el sol y no nos podemos perder el sol porque el sol es lo que es lo que vamos a brillar en este. Música 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 Ombraza es una filosofía sobre cómo aprendemos y cómo nos expresamos a nivel de movimiento, a nivel artístico. Y a ver, lo que he desarrollado con esta filosofía Ombraza, nuestra visión, es un método de entrenamiento que te hace fuerte. ¿Por qué el nombre de Ombraza? Obviamente no porque tiene un significado. Ombraza es el sonido primordial de la relación. Dice que antes de cualquier movimiento, cualquier lujo visible, había una vibración, es una vibración interna, estamos en un mundo querida y por eso no estamos. Entonces, Omb es lo primero y Ombraza es lo segundo. Ombraza significa sabor, perfume. A través de lo que he intentado hacer en el entrenamiento es experimentar diferentes rasas, diferentes sabores, diferentes sentencias, diferentes sentidos de lanza, diferentes disciplinas de entrenamiento, diferentes situaciones de vida, diferentes situaciones psicológicas, para, a través de esa experiencia de raza, conectar cada vez más con tu nombre, y saber cuál es tu experiencia como artista. Y cuál es tu real o más natural de elemento en raza. El vídeo de Young Way, es simplemente una forma de expresarme, que lo quiero poner en cinco, seis, seis minutos, una idea que me vino en la cuarentena, por el hecho de estar como bastante cerrado y soledad y todo eso. Entonces, el hecho de hacer este vídeo, bailando, moviendo en el recorrido, por la naturaleza, es mostrar la asencia más honesta, más natural, en el ser humano. Te he empeado en cinco, las cuarentenas. No abre el agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una toma bailando bacalao para que... para el mechino. Y eso la ponemos así. Mira, una mascarilla. Esos son de ellos. Era broma. Era broma. Te he callado, tío. Mira, el próximo día no te tomes un croissant con café, chaval. Nada de decir que ya no me he tomado. Esto me dice lo que te han tomado en Canarias. Mira, graba eso, tú. Vais a flipar con las tomas. Y nada, vamos a echar unas carretitas. Vamos a poner aquí, cura, mamá. Vamos a levantar, tío. Vamos a levantar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos en Altafulla. de Torre de Embarra. de Torre de Embarra. de Altafulla. de Torre de Embarra. que hay unos cantilados. y nada. esta es la última toma de la peli. y se graba con el dron todo. he hecho algunas carreras por aquí. recorrido. y al final salto en teoría desde allí. desde el pico final hacia el mar. de Torre de Embarra. de Torre de Embarra. de Torre de Embarra. a la zona. de Torre de Embarra. Es el primer spot donde él va a desaparecer en la cueva. para aparecer aquí para darte cuenta que te has equivocado y te vas a otro lado. ¡Increíble! Hoy es el día en el que Arias está un poco más bajo y había pensado hacer un plano ahí abajo pero me la juego, me la juego mucho con la vida y para un plano o sea así entonces me han dicho las cámaras, tiramos para arriba y a unas manas y nos encontramos en otro sitio y vuelve a ver lo cual veo ahora ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!